Queremos aprovechar esta oportunidad para invitar a todos aquellos que quieran participar pueden participar en teatro, danza, música, juegos, talleres, intervenciones pueden decorar las fachadas, pueden sacar un juego a la calle y ofrecer una partida de damas todo aquello que le queramos regalar a la ciudad es bienvenido y para eso nos estamos juntando el martes 5 de junio ahora el martes que viene a las 18 horas en Plaza de las Mujeres ahí empieza, es el primer taller de co-creación entonces todos aquellos que tengan una idea y que quieran regalarle algo a la ciudad son bienvenidos y juntos vamos a poder hacer esta segunda edición de Cien en un Día que fue un evento hermosísimo y que seguro que este año pasamos la Cien fácil estamos seguros de que la segunda edición va a crecer como ya mencionaron las 5.000 personas de público estamos seguros que va a crecer en cantidad de público en cantidad de intervenciones y en calidad de las intervenciones sobre todo que eso es muy importante entonces en ese marco invitamos a las empresas a que se sumen a colaborar, a mostrar sus cosas a mostrar lo que haces, es muy importante también el apoyo y es importante que pueda surgir de la comunidad no solo de la Intendencia y de otros apoyos que hay así que bueno, vamos a hacer una ronda de reuniones con las empresas también las invitamos a ellos a tener la iniciativa de sumarse inclusive a concurrir a algún taller si es que quieren con alguna propuesta mostrar lo que hacen me quedo con la frase de Alicia que realmente me encantó esto se hace acá porque se busca gente con vocación de hacer cosas distintas bueno, la verdad lo tomo como un halago y creo que esto es responsabilidad de todos los frayventinos y sin duda es un patrimonio importante que nos ha permitido ya en la primera edición del año pasado convocar a más de 5.000 personas lo que anticipa el éxito de este año yo no tengo ninguna duda de que este año va a haber muchísimo más gente porque me parece a mí, creo haber percibido el año pasado el beneplácito de toda la gente que participó y ya adelantándose en el mismo evento del año pasado esto se va a repetir, esto el año que viene lo vamos a volver a hacer o sea quedó como una efervescencia alguien dijo mucha energía que hubo, la verdad que sí por lo tanto creo que es de alguna manera llenar los espacios públicos mostrando lo que los frayventinos y en este caso no solamente los frayventinos sino la gente del interior de nuestro departamento y aún más del otro lado del río puede hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!